Existen dos planes de estudio disponibles dentro de MADWIS, el plan internacional y el programa curricular de la SEP. Vamos a conocer este primero. Si selecciono uno de los grados académicos, lo que observaremos es la lista de temas disponibles en este grado. Y si ahora seleccionamos un tema, podremos observar que las lecciones están organizadas de acuerdo al objetivo de aprendizaje establecido en el programa curricular de la SEP. El folder de la izquierda indica cuántos ejercicios hay en esa categoría y si el ejercicio cuenta con audio con voz o no. El programa internacional de MADWIS está organizado por temas y después por niveles de dificultad, donde el nivel A es el más simple y va aumentando el grado de complejidad. De igual forma, dentro del folder se indica cuántos ejercicios hay en ese nivel y si los ejercicios cuentan con audio con voz o no. En términos generales, podemos decir que existen más lecciones en el currículo internacional de MADWIS, ya que aquí están todas las lecciones del programa curricular de la SEP, más muchas lecciones más.